Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis conseguir a Lugia. Para ello necesitamos la ala plateada. La ala plateada se encuentra en Ciudad Plateada, con lo cual vamos a ir hacia allá. Estaba en Ciudad Trigal, así que usamos el Magneto Tren. Llegamos a Ciudad Azafrán y desde aquí volamos hasta Ciudad Plateada. Vamos con el algodón que tiene vuelo. Ciudad Plateada aquí arriba. Y aquí en Ciudad Plateada hay un hombre que es de Yoto y que te cuenta su vida. Te dice, yo vengo de Yoto, toma una ala plateada, porque tú también eres de Yoto, me caes muy bien. Y te la doy, que te será útil. Ver nuevos lugares y conocer a gente que nunca antes habías visto. Esos son los placeres de viajar. Yo como ya hablé con él durante la aventura, pues ya tenía la ala plateada. Os la enseño por aquí, que está en objetos clave. Ahí la veis, a la plateada. Dice, presumiblemente viene de Yoto. Y lo que os decía, cuando habléis por primera vez con él, os da la ala plateada y os cuenta lo que os estaba contando yo sobre la vida del hombre. Que viene de Yoto y demás. Y ahora volvemos a Yoto. Vamos a volver de la manera más rápida. Vamos a la liga Pokémon. Ahí está. Usamos el teleport de este hombre que nos lleva a Pueblo Primavera. Y desde aquí podemos viajar a Ciudad Olivo. Ciudad Olivo va a ser desde donde vamos a ir. Hacia las islas Remolino, que es donde está Lugia. Necesitamos, importante, un Pokémon con Surf, un Pokémon con Destello y un Pokémon con Torbellino. Para poder deshacer los Remolinos que hay en el agua. Vale, bajamos para abajo. Hay varias islas, con lo cual hay que tener cuidado. No sé si luche contra todos los entrenadores, así que voy a ir evitándolos. Hay varias islas, decía. Hay que tener mucho cuidado, que hay alguna que no es buena para pasar. Vale, por aquí vamos bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a usar el repelente este. Vale, seguimos por aquí. Y es esta de aquí, ¿vale? La que tiene la entrada por aquí abajo, esta es. Usamos Torbellino. Perfectísimo. Bajamos a la playita. Damos la vuelta. Ahí veis la entrada a la cueva. Pues por esa vamos a entrar. Esa va a ser la útil, la que nos va a venir bien. Usamos Destello aquí. Por eso decía traer Destello, porque se ve una mierda. ¿Se puede llegar? Sí. Porque sabiéndose el camino, se llega. Pero así es mejor. Tenemos un primer asalto aquí. Luego hay otros dos. El de abajo es caca. El de abajo es mi mal. La liáis si lo pisáis. Y ahora vamos a ir por esta de arriba. Bajamos por las escalitas. Seguimos para acá, para acá, para acá. Bajamos de nuevo. Y hacemos surf. Hacemos surf en este agua. Y seguimos todo hacia abajo. Pasamos la cascada. Y entramos en esta cueva. Vale, voy a guardar aquí la partida por si acaso la liara. Capturando a Lugia. Guardando, guardando, guardando. No tener que repetir así todo el camino. Vale, perfecto. El agua está calmada. Usamos surf. Y ahora ya, ahí tenéis a Lugia. Luchamos, hablamos con él, mejor dicho. Y a combatir. A atraparle. Bueno, traigo un Scyther. Le subió niveles con falso tortazo. Para ver si ha sido con poca vida. Y es más fácil capturarle. El problema es que Lugia tiene aerochorro. Y nos va a quitar bastante vida. A lo mejor me tengo que curarle un par de veces. Antes de dejarle con la vida en rojo. Pero bueno, veis aerochorro. Lo que decía. Seguimos con falso tortazo. No he quitado mucho el falso tortazo. Eso es también el problema de esta técnica. De esta estrategia. Pero bueno. Poco a poco. A ver qué otro ataque hace. Uy, un crítico loco. Menudo crítico. Danza, Lugia. Yo creo que con otro falso tortazo. Se queda ya con la vida en rojo. Y nos valdría. Nos valdría de sobra. Vamos con falso tortazo de nuevo. Sí, perfecto. Pues vale, con esa vida ya. Podemos cambiar. Ya no le voy a tocar más. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a atacar al Godón que tiene Canto. Que nos va a venir bien para poder atraparle. Vale, lucha. Canto. Ahora ya a partir de aquí es dormirle. O paralizarle. Hubiera sido mejor paralizarle. Pero no tengo nadie que paralice. Con lo cual tiramos Canto. Y a lanzarle Ultrabolt, Ultrabolt, Ultrabolt. Hasta que capturemos. Lugia está dormido. Ha parado de llover. Vamos a buscar las Vols. Ultrabola, ya va. Bueno, a ver qué tal se nos da el lanzamiento de Ultrabolt. A ver si no le cuesta mucho. Hidrobomba, claro. Y va y se despierta el tío. Joder. Vamos con Canto otra vez. Nada, ha fallado. Danza, lluvia. Vamos con Canto de nuevo. Vuelve a fallar. Canto otra vez. Perfecto. Ahora sí. No, ahora sí que se está dormido otra vez. A ver si no se despierta la primera. Bolsa, por eso digo que es mejor paralizarlos. Pero es que no tenía nadie que pudiera aguantar un turno contra Lugia y paralizarle. Tengo al Palachet que tenía Estello. Que sí que lleva paralizador, pero... O creo que lo tiene. Pero es que tiene muy poco nivel. ¿Sabéis? Entonces va a ser una liada. Le voy a sacar y va a atacar ante Lugia y no lo voy a paralizar. Y nos lo va a matar. Entonces hay que jugar con esto. Se ha despertado de nuevo. Menos mal que somos... Somos fuertes contra sus hidrobombas. Y no nos quita mucha vida. Vuelve a estar dormido. Bolsa. Llego con las Ultrabolt. Apenas le dura turnos, ¿no? El dormirse. Pero es que es lo que hay. Es Lugia. Es fuerte como el suelo. No, maldito sea. O sea, se ha salido justo cuando ya estaba. Se nos ha salido el Pokémon. Le cuesta mucho, ¿eh? Obviamente es un legendario. Algunos cuestan más que otros. Son más fáciles, más difíciles. Pero... Este le está costando bastante. Esa volta de despertar... A ver... Luchar... Canto... Me quedan pocos cantos, ¿eh? Me quedan muy pocos cantos. ¿Cuántos me quedan? Me queda uno, de hecho. Como tiene presión o lo que sea, Lugia... Me ha bajado un montón. Vamos a ver si le capturamos ahora. Qué putada. Qué putada. Vamos con otra Ultra Ball. Bueno, mientras se ha dormido bien. El problema es que se despierte. Y que no le vuelva a dormir. Se ha despertado. Ya la hemos liado, gente. Ya la hemos liado. Vamos con Canto de nuevo. Bueno, último canto. Perdón por la dos. Está dormidito, dormidito, dormidito. Tengo las Master Balls. Sí, pero es que no las quiero gastar todavía. A lo mejor no sean otros legendarios que nos van a costar más. Vamos con esa Ultra Ball. Qué cabrón. Se ha despertado. Bueno. Ahora ya empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Bueno, porque no podemos dormir. No tengo nadie más con los estados alterados. No sé si al final Daxter tiene paralizador o no lo tiene. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Lo tiene o no lo tiene? No, no lo tiene encima. Bueno, pues nada. Vamos a aguantar así con la vida esa. Y a lanzarle Ultra Balls. Es lo que nos queda. Vamos con la Ultra Balls. Me ha gastado todos los pbs. Hombre, puso algún elixir o algo así. Que creo que tengo bastantes o Ethers. Así que mirar eso. Mirar eso, vale. Vamos a hacerlo así. Yo pensaba que tenía paralizador en el Daxter, pero no lo tiene. Vamos a usar algún Ether. Que no los quiero para nada. Ya nos hemos pasado el juego y todo, así que... Lo que quiero ahora es eso. Hacer... A ver, Canto... Conseguir los legendarios, básicamente. Todos los que pueda. Los que no estén bugeados, que algunos estarán por ahí con bugs. Y demás, capturarlos. Bueno, echamos de nuevo otro Canto. Bien. Con Canto ya veis que va bien las Balls. O sea, le cuesta, pero no tanto. También podéis usar la Master Balls. Sí, pero no quiero. No quiero, no quiero. Me las quiero guardar. Y me las quiero comer pan con patatas. Ni usarlas en todo el juego. No, pues si hay algún errante, usarlas en el errante. Bien. Bien, bien, bien. Worth ese Eter, eh. Muy, pero que muy worth. Lugia capturado. Los datos de Lugia se han ido en la Pokédex. Se dice que es el guardián de los mares. Se rumorea que se ha visto en noches de tormenta. ¿Quieres darle un mote al Lugia capturado? Sí, os debía un mote. De Liquid Crystal, así que vamos a ponérselo por aquí. El mote es Cantero. Vamos, vamos, vamos. La R. Eh, eh, no he puesto la R, a ver. Ahora sí. Cantero, ahí está. Muy bien. Cantero fue transferido al PC de Bill. Ya está. Lugia ha capturado. Ya habéis visto, chicos, eh. O sea, es... Tiene su aquel. No es muy difícil, pero... Hay que saber venir, hay que usar las M.O.s. Luego a Lugia le cuesta un pelín. Vamos a verle, ya que estamos. Vamos a verle, vamos a verle. A ver, quiero, si quiero meterme en la mochila. Y quiero... ¿Dónde está esto? Usar una cuerda huida. Creo que tengo varias que compré porque está haciendo cosas. Sí. Cuerda huida la usamos. Vale, es de aquí. Usamos búho a cualquier ciudad con un PC decente. Vamos a ir hacia Zolivo. Y listo, entramos. Y echamos un vistazo a Lugia en el PC. Bueno, lo voy a curar, que luego se me olvidará por si acaso. Tengo que seguir capturando legendarios. Perfecto. Morzán, el señor PC. PC débil. Vamos a mover, por ejemplo. Ya se me ha dejado los datos aquí, le tenéis. Cantero, Lugia, nivel 60. Datos. Psíquico, volador. Tiene danza lluvia, hidro bomba, erochorro y poder pasado. Luego tiene mucha defensa, mucha defensa especial. Poquito ataque, poquito ataque especial y poquita velocidad. Está bastante bien. Es un buen Pokémon, muy resistente de Lugia. Otra cosa, no, por aguantar. Aguanta un montón el cabrón. Lo dejamos por aquí, chicos. Iremos a capturar más legendarios, a hacer más cositas del Wilt Crystal. Que nos quedan unas cuantas. No son muchas, pero bueno. Algo nos quedan y quiero verlo y que lo veáis conmigo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.